Hola a todos, sean bienvenidos al canal en donde hago contenido sobre muchas cosas, y en esta ocasión les traigo un video en el que hablaré de sombreros mexicanos, sus características, historia, etc. Pero antes de empezar les pido su apoyo siguiéndome en este canal para poder traerles más, ahora comencemos. Antes de hablar a detalle de cada uno, daré una breve introducción sobre estos. Los sombreros han sido no solo algo para cubrirse del sol, sino un sello distintivo que nos identifica como mexicanos, algo que incluso es parte de nuestra historia y tradición, y con orgullo lo seguimos portando. Ahora si, vamos con los tipos. A este sombrero no se me ocurrió como clasificarlo ya que su forma es bastante común, pero bueno, este sombrero se caracteriza por ser de ala corta, y en la copa tener dos abolladuras, y generalmente poseen también un listón entre la copa y el ala, pueden tener un doblez en la parte trasera del ala, o ser completamente plana, y a veces pintadas a mano. El sombrero veracruzano, tiene en la cima de la copa cuatro abolladuras iguales, un ala casi recta alrededor de 10 centímetros, normalmente son blancos y tienen un listón negro entre la copa y el ala. El sombrero calentano tiene su origen en tiempos donde México aún era Nueva España, y los colonos les explicaron a los nativos de Tierra Caliente es decir los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, la importancia de utilizar el sombrero para trabajar especialmente bajo el sol o la lluvia, fue ahí donde surgió este sombrero. Hecho de palma, ala de alrededor de 10 centímetros o más. Pero puede variar, en los laterales tiene ondulaciones, una abolladura en la cima de la copa, un listón negro amarrado en medio de la copa, y otro listón bajo el sombrero que sirve para ajustarlo a la cabeza. Sombrero zapatista, este es bastante popular por su forma y tiene lugar en la Revolución Mexicana, como su nombre lo indica Emiliano Zapata era quien portaba este estilo y los revolucionarios que pelearon junto a él también empezaron a usarlo y se convirtió en un símbolo más contra el porfiriato. La copa es alta y el ala es muy ancha con un doblez en la orilla. Sombrero tejano o norteño, uno de los más populares, este tiene su origen en los estados del norte de México, después de que Estados Unidos le quitara a México muchos estados del norte, tuvo bastante influencia en sus tradiciones y empezaron a adoptarlas, de ahí surgió el concepto cowboy, las famosas películas de vaqueros y del viejo oeste, en México los artistas de la música regional, banda, ranchera, etc., usan este sombrero en sus conciertos. Estos sombreros pueden ser de pelo, papel arroz, o palma, tienen una ondulación en los costados, en la cima de la copa tiene dos abolladuras, y un cinto de broche. Entre la copa y el ala. Y por supuesto no podía faltar el sombrero charro, este sombrero es el más popular y el que más representa a México, tiene su origen de España, en San Luis Potos y los chichimecas comenzaron a hacerlos con materiales como palma, después se empezaron a hacer con fieltro, pelo, etc. Tiene un ala muy ancha con un doblez en la orilla, a veces puede tener un doblez mayor en la parte trasera del ala, en la cima de la copa tiene cuatro abolladuras, generalmente tienen diseños para hacerlos más llamativos, aunque los detalles como esos varían. Este sombrero ha sido utilizado por los mariachis, y artistas como Vicente Fernández, y Aida Cuevas. Y bueno gente, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo y tengan algo de contexto sobre algunas cosas. Nos vemos.